... Bienvenidos a Gastroteca, hoy queremos hablarles de productos, productos singulares que cada vez están calando más en nuestro panorama gastronómico. Y también queremos hablarles de locales y posibilidades para su tiempo de ocio. Quédense con nosotros durante una media horita más o menos y les informaremos de qué se cuece en Valencia. Entrevistamos al cocinero Víctor Rodrigo para que nos hable de su nuevo y singular espectáculo gastronómico. Hacemos balance de la exitosa ruta de la etapa de la cerveza Turia, visitando algunos de los locales incluidos en este itinerario gastronómico por nuestra ciudad. Hablamos de la horchata y ponemos en valor un producto tan nuestro a la par que refrescante. Entrevistamos a Andrés Soler de Ostrarium que hoy viene a desvelarnos las maravillas del caviar. Asistimos a la presentación de una nueva bodega de Fontanars del Salforins, Viñalforí, una bodega joven con un proyecto meditado y muy interesante. Nos adentramos en la cocina de Ameyal para descubrir una de las recetas de su nueva carta. Cuando se habla de caviar siempre se piensa en que es un manjar reservado para unos pocos, pero esto no es más que una falacia y nos lo viene a demostrar a Andrés Soler de Ostrarium, que nos acerca al mundo de los caviar y no solo al beluga, sino a muchos más. Bienvenidos Andrés. Buenos días. Decía yo que la gente tiene una concepción del caviar como que es algo muy elitista, reservado a unos pocos y es en parte cierto, pero no del todo. Cuéntanos, desde Ostrarium, ¿cómo estás un poco educando al público valenciano en este sentido? Pues tienes razón. Realmente cuando hablamos de caviar, si hablamos con propiedad, tendríamos que hablar del caviar beluga, sebruga, oseta, del caviar procedente de Rusia, sobre todo. Pero hemos abierto el abanico y realmente hay más caviares, hay huevas de salmón, hay huevas de trucha, huevas de mújol, que con sabores diferentes, con texturas diferentes, pero que pueden ampliar una carta, ¿verdad? Y son mucho más accesibles que el caviar ruso, ¿verdad? Es el que todo el mundo conoce y que, bueno, digamos que se consume poquito a poquito porque... En ocasiones. Además, se consume además con una cuchara muy particular, como vemos, que tú has traído. Una cuchara de nacar. Bien, esto es porque en principio no le transmite ningún sabor, es totalmente neutra. Entonces, pues bueno, al ser un sabor tan delicado y tan caro, lo que se intenta también es que nada interfiera en el paladar, ¿verdad? Y hablábamos que también, aparte del beluga, que es el más conocido, hay otro tipo de caviaras que quizás son mucho más accesibles a los bolsillos y al paladar de los valencianos. Nosotros hemos hecho una carta, creo que bastante interesante, pues para que haya acceso a todo tipo de huevas. Sí que es cierto que el ruso, nosotros en este caso tenemos beluga, ¿verdad? Pero sí que tenemos, por ejemplo, de salmón, que hemos traído tres tipos de salmón, aunque hoy tenemos aquí el queta, que es un poquito el salmón de Alaska, el top, una hueva más gruesa, con un sabor más intenso. Tenemos el de trucha, tenemos el de muho. Entonces, al final lo que intentamos es que veamos que hay distintos caviares, pero no solamente existe el caro, ¿verdad? Sino que podemos tener más accesibilidad. Esto en otros países, por ejemplo, como en Rusia, los chiquillos para desayunar, porque tienen un oporte de omega-3 espectacular, pues desayunan con huevas de salmón. Yo en mi casa, desde que empecé con el caviar, tengo siempre una lata de estas. Y es muy accesible, son muy económicas. Un buen desayuno, ¿eh? Un buen desayuno con dos cucharitas, una rodajita de una rebanada de pan con mantequilla y dos cucharitas de este caviar y es espectacular el desayuno. ¿Y qué diferencias hay entre ellos para las personas que no conocemos tanto? Pues muchas, muchísimas. Por ejemplo, el de trucha, que es el más barato, a veces confundimos el precio con la sensación que te puede dar. Yo, por ejemplo, este lo consumo mucho porque es el más económico, pero tiene una textura crocante que lo hace muy atractivo. Este, por ejemplo, es un caviar que es mucho más grueso, es más cremoso, tiene un sabor de boca mucho más largo, ¿verdad? Sabe mucho más amar. Y luego tenemos este, por ejemplo, que es el caviar ruso de siempre, el negro, que tiene un sabor mucho más intenso, que si te gusta, pues evidentemente es el que más te atrae. ¿Y recomiendas que se coma tal cual, quiero decir, a cucharada, o que se combine en recetas? A ver, nosotros en el bar damos la opción, tenemos unas tablas, hemos encontrado un recipiente en el que podemos ofrecer todos los caviares y luego el cliente elige. Con ostras, por ejemplo, sí que utilizamos este, el salmón, lo añadimos a las ostras, una cucharada y la combinación es espectacular. Yo, personalmente, me lo como con la cuchara y nada más. Claro, que así lo experimentas más. Exactamente, es cuando el sabor es totalmente intenso y no interfires con otros sabores. Pero bueno, allí nos lo piden, sobre todo con pan de centeno que tenemos en mantequilla de algas, que sería lo más clásico. ¿Y qué te iba a decir? Cuéntanos un poco cómo surge esta fascinación por el caviar. A ver, a nosotros, en nuestro caso, por un poco la trayectoria mía personal de muchos años con productos premium, pero realmente en Europa esto ocurrió aproximadamente en la Revolución Rusa, cuando en el año 1917 la aristocracia rusa lo que hace es salir del país corriendo y la mayoría se instala en París. Entonces, evidentemente, se llevan con ellos sus costumbres culinarias y se llevan el caviar. Entonces los franceses, pues al principio no les hacía mucha gracia el tema del caviar. Parece curioso, pero el caviar, la primera vez que aterrizó en Europa, pues como que incluso se escupía. Pero bueno, al final ellos sí que de alguna manera lo ofrecen a los parisinos, a la alta sociedad parisina. Y realmente donde da el pelotazo a gastronómicos es cuando Carlos Rich, de los hoteles, lo incorpora en sus menús top de todos los hoteles y es cuando ya hay una expansión gastronómica y se empieza a conocer el caviar como lo conocemos. Y luego hay un dato que son los famosos hermanos Petrosian, que estos pues fueron muy largos y dijeron vamos a pedirle al gobierno ruso que nos dé un permiso de exportación y son los que realmente... Los más espabilados del mundo. Los más espabilados, que siempre hay alguien que... Es siempre alguien, eso es así. Es correcto. Y qué te iba a decir, aparte de poder probar todos estos caviares en tu establecimiento, en Australium, creo que estás un poco educando también al público a través de catas, talleres, etc. Sí, porque al final tenemos tantas cosas interesantes y tantas cosas nuevas y que no son muy comunes que la manera de llegar al público es haciendo catas. Aparte nos encanta, tenemos un espacio que conoces que es el Ambar Gastrolab y ahí intentamos hacer constantemente talleres, cursos, cenas. Este mes de julio tenemos todos los lunes a las 8 talleres, talleres de jamón y vino, talleres de coctelería, un taller de ostras que tenemos también esta semana que viene. Intentamos estar siempre educando el paladar de nuestros clientes. Desde luego hay que educarse en muchos aspectos porque es verdad que son productos muy buenos, muy conocidos, pero que no siempre sabemos ni cómo degustarlos, ni cómo prepararlos, ni nada. Andrés, ha sido un auténtico placer tenerte como siempre aquí para que, digamos, arrojes luz en nuestro, digamos, bagaje culinario y podamos conocer nuevos productos y nuevos usos de ellos. Ya saben, si desean acudir a los talleres de Ostrarium, no tienen más que entrar en vuestra web o en el Facebook, que allí podréis ver todo lo que tienen preparado, que es mucho y muy interesante. Muchísimas gracias por venir, Andrés, una vez más y a seguir trabajando para hacer que Valencia sea cada vez más conocedora de estos productos. A vosotros siempre. Gracias. Hacemos balance de la exitosa ruta de la tapa de Turia, que en su sexta edición ya se ha consolidado como todo un referente. Tapes Gourmet acompañada es un quinto de cerveza Turia. Esta es la premisa de Tochels Establiments que participen en la ruta de la tapa de Tapes Amtúria, una iniciativa gastronómica en la cual participen 33 restaurants y que proposen 30 opciones innovadores y asesorades per Germán Carrizo de Tandem Gastronòmic. Desde el restaurant Panameral, la seua propuesta es una fusión vanguardista que barreja cars locals amb frites tropicales. Es una carrillera hecha a baja temperatura. Lleva 13 horas de cocción a unos 85 o 90 grados. Luego esa carrillera la pasamos un poco por plancha. Hacemos un puré de calabaza previamente asada y una salsita con el mismo jugo de cocción de la carrillera. Hacemos una salsa con anís estrellado. Es una demi-glace a la cual le ponemos anís estrellado y un poquito de fruta de la pasión. En la receta intervienen mol sabors que todos juins formen una sensación boca mol plaent. Es un sabor intenso. La ternera está... Perdón, la ternera. El cerdo, la carrillera de cerdo está súper tiernita y la salsa tiene un poco de contraste entre lo que es salado y el dulce un poco ácido de la fruta de la pasión. Un otro de los restaurantes que se ha sumado a esta sisena edición de Tapes Amtúria es el Hansel & Crepel. Este estabilidad especializado en crepes sobre todo salados ha creado por la ocasión un tartar muy especial. Nosotros le llamamos pastelón, que lo tenemos en carta siempre y lo hemos querido adaptar en forma de un montadito. Entonces es un tartar. Lo que pasa es que no lo llamamos tartar porque el salmón que utilizamos es ahumado. Entonces es un pastel de salmón ahumado con guacamole, tomate y cebolla picada y luego le añadimos un pequeño ligazón de mango sobre pan y, por supuesto, un quinto de Turia. De Tapes Amtúria estará en marcha a Valencia fins al 24 de juny. Valencia ha viscut durante 10 días un auténtic festival de sabores amb les creacions nacionals e internacionals que permeten que el públic puga degustar propostes tan diferents y exquisites. Les contamos los beneficios de la horchata, nuestra bebida más universal. Terraces repletes de gente consumiendo horchata en fartones. Esta es una de las imágenes más tradicionales de Valencia, cuando las altas temperaturas se instalen en la ciudad. La bebida, más típica de la capital del Turia, continúa guayando popularidad gracias al aumento del turismo y al seu dolç sabor a chufa en la que aconsegueix conquistar millones de paladars. Cada año viene más gente y los turistas encuentran un producto que no pueden encontrar en otro sitio, que intentan relacionarlo y se dan cuenta de que no lo pueden relacionar con nada y que está bueno, está bueno y les gusta. Una buena part de l'èxit de la horchata se aconseguís gracias al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, un organismo vital para garantir la excelente cualidad de este producto de Valencia. El hecho de pertenecer a la denominación de origen lo que le da a las empresas es la posibilidad de utilizar el logo para que de esa forma el consumidor tenga la garantía de que el producto que vende esta empresa está hecho única y exclusivamente con chufa de Valencia. Y encara que la chufa era un producto muy llegado al consumidor chata durante la época estival eso ya se ha superado. La desestacionalización es una realidad en la que ha jugado un papel clau la innovación y es que ahora la chufa ya no está només en la horchata y pueden trobarla en olis, torrons y fin si tot farines. Aquí en la horchatería aquí en la horchatería mismo tenemos crema de chufa tenemos coca de chufa coca en llanta y hay gente que está investigando con cervezas licores. Y en estos productos no falta la varietad de propietades una llista muy amplia que puede consultarse en la web oficial de la veo chufa de Valencia. Es cardiosaludable es una fuente muy importante de energía es buena para los deportistas últimamente en los últimos estudios hemos visto que ayuda incluso a la masa ocular es decir la lista de propiedades es larguísima. Pero si volen beneficiarnos de las propietas de la chufa no caló olvidarse de acercar el logo de esta denominación de origen y es que la cegua presencia en el producto es garantía de sabor y cualidad. Visitamos la bodega de Daniel Velda y profundizamos en este seyer tan importante. En la Toscana Valenciana se encuentra una bodega de corte tradicional Daniel Velda que siempre ha estado a la cabeza de la innovación y la modernidad esto es así porque desde sus inicios han apostado por variedades autóctonas y foráneas adaptándolas de manera óptima a los suelos de esta zona. El mimo que pone Daniel Velda en sus vinos enólogo y propietario de la bodega de tradición familiar Bodega J. Velda fundada en el año 1931 convierten en este seyer en uno de los más representativos de la Deo Valencia convirtiendo a sus vinos de autor en todo un referente de la calidad viticultora de la zona. Por las circunstancias climáticas y edafológicas del suelo que tenemos tiene unas características peculiares y diferenciadas y de otras zonas que aunque estén más próximas pero ya tienen otro ritmo de vientos y de pluviometría y de suelos. Sus viñedos tienen sus raíces sobre una drenante costra caliza de textura franco-arenosa a los pies de la sierra con una orientación sur y una altura de 600 metros lo que caracteriza sin duda las vides de las que posteriormente surgen sus vinos. Su pasión por lo que hace no solo se plasma en sus excelentes caldos también en las iniciativas de enoturismo que impulsa desde su bodega para crear una conciencia sobre el mundo del vino. Se ha presentado una nueva bodega Viña Alforín. El sector vinícola está muy vinculado a las emociones pero los proyectos seyeres con Viña Alforín buscan emocionar desde un enclavamento privilegiado y enamorar en cada uno de los procesos de elaboración del vino. La Seu de la DEOP Valencia ha sido el espacio triado por Calpeyer para presentar este nuevo vino de la variedad Monastrer y un producto con un estilo propio muy marcado para ganarse la aprobación de todos los paladars. Un proyecto de una bodega con más de 200 años de historia nuestro reto es retomar ese proyecto con la historia que lleva detrás con la forma de elaborar que lleva detrás este tipo de bodegas y hacer vinos de calidad de la variedad Monastrer principalmente que es la que tenemos en la finca y dentro de la Monastrer un estilo propio. Viña Alforí presenta dos varietats un tinta a maromes de fruits rojos o compostes y un blanco elaborat con la variedad Macabeo dos productos de cualidad capaces de transportar a un fin salviñer de Fontanar del Salforins. Estilo propio el estilo de Fontanars del Salforins más arraigado a la baile del Salforins es por intentar diferenciarnos del resto. Yo estoy seguro que van a hacer unos grandes vinos saliendo de la tierra que es siendo la variedad que son siendo gente muy profesional estoy completamente seguro que van a salir unos grandes vinos de calidad de la denominación de origen Valencia y eso nos va a dar más prestigio y nos va a dar más categoría y más calidad a nuestros vinos. A más de esa presentación desde The Op Valencia estroven inmersos en la preparación de la Nid del Vi una cita que vendrá carregada de novetats. 34 bodegas como tú comprenderás pues a una muestra de 4 o 5 vinos por bodega las novedades van a ser muchas y además de muchas sorpresas. Presentaremos los nuevos vinos de la campaña 2017 Los Rosados 2017 Crianzas y Reservas El Petit Valencia que cada vez está teniendo más éxito. Calpeyer es un proyecto amb historia, ánima y vida situada en un enclavament privilegiado de la comunidad con unas instalaciones completamente renovadas y un estilo único esta finca promete unas producciones de Vic que sumeixen al sector vinícola productos de prestigio y cualidad. La cocina es pura experiencia y experimentación una forma de emocionarse y de vibrar de esto sabe mucho Víctor Rodrigo desde que inauguró su nuevo SAMSA ya saben que cuando empezamos este programa vino a contarnos su primer espectáculo hoy lo tenemos de nuevo con nosotros para que nos cuente el segundo que está triunfando en toda España bienvenido Buenos días muchas gracias por invitarme otra vez decía que SAMSA tuvo un cambio hará casi ya dos años y bueno el primer espectáculo triunfó mucho nos lo contaste pero creo que con el segundo ya ha acabado de consolidarse este concepto novedoso que lanzaste yo creo que sí que el segundo ha sido como la reafirmación del proyecto o sea el primero era como también nos costó un poco arrancarlo que la gente entendiese nuestro funcionamiento que la mesa es cerrada que hay que comprar una entrada entonces en esta segunda experiencia nos hemos consolidado yo creo aparte cada día vamos ganando muchos más adeptos la gente bastante enganchada al show los que han vivido el uno han vivido el dos ya nos piden el tres queremos más es muy guay y además creo que en este show has introducido y hablamos de show por cierto porque claro implica mucho más has introducido novedades sí la verdad es que sí que incorporamos a la mesa le incorporamos la proyección ¿sabes? entonces tener toda la mesa con imágenes que se van convirtiendo en comida nos ha abierto otro camino diferente es un mundo nuevo es más completa digamos que esta yo siempre lo digo que es el hermano mayor del primer show sí porque hay que concretar a la audiencia que se trata de un espectáculo gastronómico donde puedes experimentar de todo digamos que los sentidos se ponen a prueba sí todos o sea desde el primero hasta el último o sea la gente viene y nos dice que es como como ir al parque de atracciones como cuando eres pequeñillo es la emoción del parque de atracciones eso es lo que siente cuando viene a cenar y en este segundo espectáculo no quiero que nos cuentes mucho porque tienen que ir a verlo obviamente pero ¿qué te influyó? cuando tú decidiste crearlo ¿en qué pensabas? bueno pues cuando lo diseñamos con todo el equipo la verdad es que era un poco mantener la misma estructura que en el primero hay dos escenarios salados un escenario dulce pero ya era como como hacerle el complemento al primer espectáculo que no tenía como contar una historia cada escenario tiene que ver con una parte de la historia entonces que está como como más encajado y esta historia forma parte de tu ADN son cosas que te van llegando influencias es un poco lo que nos apetece cocinar en ese momento tampoco hay una regla ni es nuestro puro pues salimos de un paisaje nos hemos metido en otro paisaje completamente diferente luego sí a ver está está Víctor en estado puro o sea hay tecno hay tecno hay subidón hay fuego o sea siempre un poco buscando el equilibrio está más equilibrado como que está más tranquilo y tal porque de lo que se trata es de que la gente se lo pase bien pero tú también evidentemente o sea esto es un si nosotros nos divertimos hacemos que el Comensal se divierta si no es imposible entonces nosotros al convertir el restaurante en espectáculo gastronómico también era un aliciente para nosotros como abrir un restaurante nuevo como haber otra forma de trabajo en el que nos divertimos todas las noches como yo decía cuando lanzas el nuevo SAMSA decides salir a sala ¿cuál es el balance ahora? hombre pues la verdad es que no me vuelvo a encerrar en la cocina lo que te aporta el público todos los días es mágico o sea el contacto directo con ellos el ver cómo lo disfrutan es alucinante y además también creo que el contacto este también te ayuda un poco a digamos a avanzar porque ahora ya me estabas contando fuera de cámara que ya estás pensando en el tercero sí la verdad es que estamos diseñando el tercero ¿sabes? y la gente vemos lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien o sea vemos partes del espectáculo que hay que modificar para que la gente entre más no y sea más completa la experiencia ¿sabes? o sea todo eso es aprendizaje y eso si no estás bajo en contacto directo con ellos es imposible además también hay que decir que absolutamente todo lo que lo que se cocina o se pone sobre la mesa se come incluso aquellas cosas que aparentemente no lo parecen pero supongo que vais como guiándolos ¿no? en este viaje de sensaciones sí ellos evidentemente en todo momento te preguntan ¿cómo se come? ¿qué se come? ¿qué es esto? o sea ellos siempre quieren que tú les digas cómo tienen que actuar frente a la comida que tienen delante ¿y la gente en general va digamos con la mente abierta o no siempre es así hay gente que poco a poco se va abriendo? sí la verdad es que sí que están completamente entregados desde el momento que tú entras te sientes en las mesas bajas del chill out te servimos un aperitivo de rodillas ese momento ya es como de entrega total es de venga que hagan lo que quieran sí, vienen con la mente muy abierta la verdad bueno, es muy importante porque hay que decir que claro abres las puertas a una hora muy concreta que tienen que estar todos ¿y cuánto dura más o menos el espectáculo? a ver las puertas se abren a las 9 y media entonces a las 9 y media empieza el show y son tres horas tres horas clavadas de espectáculo o sea que es digamos planificar toda una velada sí es como hacer una performance en directo lo complicado de esta historia es que ya no es solo cocinar ya no es solo dar la comida hacer el servicio no, es que tenemos la performance o sea hay ciertos momentos que tienen que pasar ciertas cosas en ese momento evidentemente tienes que tener la comida al punto perfecta temperaturas texturas o sea que es un poco complejo es una performance bastante compleja en la que te implica todos los sentidos pero además es una performance que bueno que implica todo el escenario porque vamos a recordar que ya lo dijimos la primera vez que viniste que la mesa se desmonta pero hay más cosas porque has logrado digamos cautivar a determinadas entidades y personas para que un poco también se implique como la gente que te ha hecho algunos mecanismos o algunas háblame un poco de cómo has cautivado a esa gente y si me puedes adelantar alguna de las cositas en las que has colaborado a ver si en este aspecto siempre está mi padre que todos lo sabemos ya que es quien me ayuda con los inventos como le llamamos pero bueno la verdad es que sí que ha habido un equipo de proyección que nos ha hecho todo el tema de las proyecciones el mapping sobre la mesa o sea la gente ve eso y quiere aportar quiere aportar de su oficio quiere aportar quiere aportarnos entonces es muy bueno o sea que la gente que lo ve se siente cautivada se siente sorprendida y sobre todo tiene ganas de repetir y de seguir disfrutando del espectáculo que brinda Samsa o sea que las personas que no han ido al segundo ya lo saben tomen nota pueden sacar su entrada porque insisto es un espectáculo gastronómico a través de la web y los que ya lo han visto tomen nota porque Víctor Rodrigo ya está pensando en el tercer espectáculo que sin ninguna duda va a ser todo un éxito va a sorprender aún más y desde luego no va a dejar a nadie impasible muchísimas gracias por venir bueno a ti por invitarme muchísimas gracias soy Carla y vamos a preparar un ceviche un ceviche de gambas que lleva un poco de tomate cebolla aguacate cilantro y lima que va muy bien en esta temporada que es bastante calurosa y nos ayuda para estar más frescos en el día mira lo primero que haremos será limpiar la gamba lo que hacemos es quitar la cabeza y luego tratamos de quitar poco a poco y con cuidado la piel o la carcasa de la gamba para que nos quede el cuerpo lo hacemos sucesivamente con todas las gambas lo que haremos es abrir esta parte de la gamba para sacar el resto de impurezas que tiene lo hacemos así cortando una pequeña línea por la parte de arriba lo que vamos a hacer es la lima cortarla para poder usar el zumo pondremos el zumo en un bol y bueno esto en México le llamamos limón y aquí se le llama lima pero es de un sabor bastante ácido y que nos ayuda a desnaturalizar el camarón o la gamba y ahora lo que haremos será proceder a cortar la gamba en trozos lo que voy a hacer es mezclar la gamba para que se vaya desnaturalizando y vaya cambiando de color automáticamente verás que de un color claro empezará a tornarse un poco más rosa más rojo entonces esto es la primera parte del ceviche el ceviche que hacemos en México que es bastante típico y que se come todo el año pero bueno aquí ahora apetece bastante por la temporada siguiente paso cortaremos la cebolla en cubos o bruno bastante fino como lo ves así se puede utilizar también cebolla morada o cebolla violeta que es lo que también le podrá dar un color interesante pero bueno nosotros para ayudar al color le daremos otra presentación vamos mezclando y entonces vamos viendo que los sabores se van integrando con la lima y ves la gamba ya está cambiando de color y de textura seguimos ahora que está de temporada interesante el tomate cherry pues utilizaremos el cherry para acompañar seguimos mezclando ya está cambiando de color totalmente la gamba bromate y bueno vamos ahora con los últimos pasos será el cilantro cortarlo de manera muy fina chiffonade se llama en cocina pero bueno en tiras lo más fino posible lo agregamos a esta mezcla faltaría tomar un poco de sal pimienta para sazonar y un toque de aceite de oliva simplemente para ayudar a la textura y a que brille un poco más pelar un poco hay que siempre verificar por fuera que esté un poco suave que no esté duro para que no esté verde aunque debo decir que el mango verde también sabe muy bien sabe muy bien en ciertas preparaciones pero bueno en este caso nos ayuda a que tenga un poco de dulzor para el ceviche cuidando que no lleve que no lleve la piel lo que haremos era colocar las tres lechuguitas aquí como simulando un taco si tienes un aro más grande se puede quedar también más grande entonces lo que hacemos será colocar un poco de ceviche aquí tratando de que vayan todos los colores colocar un poco de aguacate que ya lo tenemos aquí cortado simplemente para acompañar un poco de aguacate dos la otra presentación que podemos combinar con este ceviche como habíamos cortado el mango ya es colocar en un bol o en un pequeño tazón que tengamos en casa o transparente o de algún color o da igual un poco el color pero simplemente que lo tengamos hondo para que podamos agregar todo nuestro jugo de marinado y luego lo interesante es aquí agregarle el mango agregamos el mango que le da bastante colorido y bueno el mango no está peleado con el aguacate también podría llevar aguacate por ejemplo y va bastante bien este es nuestro plato para la temporada un ceviche de gambas con tomate cebolla un poco de mango y aguacate espero lo disfruten esto ha sido todo por hoy y ya saben disfruten experimenten y sobre todo sean felices y y y y y y y y